¿Estamos? Sí. Bueno, este show comienza de esta manera. ¿Cuándo que la vuelve? 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 Lo deseo se conviene, a que se quede con la panza Y recuerdo que se siente, nunca lo tengo de cuidar Y que se ha venido a cuidar Y va, 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 va Y va, 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 va Soy un babado rico, que no se lea Y no lo siento el mundo que lo ronco con su corazón Y soy que siempre ruina con tu felicidad Y está por el mundo sin una vagabundo que quiere ayudar Puedo esa tarde, tú no eres cariño Si quieres ser así y tú no me ha venido Si te vuelves, tal vez te ha venido Con este rey, brinda nuestro río Soy un vagabundo, de gracia el amor De nuestro mundo, de nuestro corazón Si hay siempre riega, nunca felicidad Y el amor es un hombre que no va a dar de cualquier antemano Si quieres ser feliz, si quieres ser feliz Si quieres poder, sabes de lo mismo Te referé, un grado más contigo Y el amor es un hombre que no va a dar de cualquier antemano Y el amor es un hombre que no va a dar de cualquier antemano Hicimos una vez Hicimos una vez Un participación que fue la capacidad Y luego qué va a dar de cualquier оружie Que fuera para mí que fuera para ti Lunas para wipedas y que fuera la capacidad Que fuera para los hueos Que fuera para el mar Por eso te quedo hoy, y un mirador, que te ocupa el día de hoy, cariño, que me despedida Por eso te digo, por eso me preocupamos, en este momento es un poco De cada luz de amor, no me digas, no me digas Por eso te cuento, por eso te cuento, por eso te cuento Porque a la derecha no me digas, no me digas, no me digas Y yo me digas, no me digas ¡Dale, dale, 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 dale ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!